Señor Yanagi, quería hacerle una pregunta. Ese tipo se lo tomó muy en serio. Si estaba incluso dispuesto a morir, yo sería incapaz. Como dice el refrán, ricos y pobres todos valemos lo mismo. Imagino que eso me anima. ¡Joder! Voy a ir al estudio a ocuparme de esto personalmente. ¡Joder, está cerrado! ¡Soy policía! ¡Abra! ¡Gilipollas! Evidentemente las escribiré. Ahora mismo me pongo a escribir. Pero antes quiero pedirte una cosa. ¿Mi-chan, podrías ponerte en posición de bailar la conga? ¡Un donativo, por favor! Cuando uno se casa, se supone que es feliz. Pero tan feliz que se llega al cénit de la felicidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese cabrón? ¡No sé! ¿Dónde está? ¡Soy Kangila! ¡Guau, guau! Muy pronto empezará el tiempo en el que apetece tomarse una sopa bien calentita. ¡Soy Kangila! ¡Guau, guau! Aquellos que vayáis a viajar al pasado, id con mucho cuidado. ¡Guau! No sé por qué. Cuando llega el atardecer, me entran ganas de comer boniatos asados. ¡Guau, guau! Estás obstaculizando el despertar de su talento. Morirías por ella, ¿no? Entonces seguro que serás capaz de olvidar tus sentimientos. Tranquilo. Ese dolor es muy positivo. Error en el sistema. Reservas de energía al 55%. No hay muestras suficientes. No hay tratos suficientes. Imposible extraer genoma ADN. Imposible leer secuencia básica. Región genética desconocida. Indispensable centrifugadora de laboratorio. Oh, Kiyoko. Sí, justo después escucho tu respiración. ¿Qué estará haciendo? ¡Yotsuya! ¡Godai piensa en Kiyoko cuando se masturba por las noches! Ni hablar del peluquín. No pienso pedir que cancelen una entrevista a última hora. ¿Te crees que puedes obligar a unos profesionales a que participen en tus ideas de bombero? Enseguida llamaré a los de la revista. Parece que el intruso ha alcanzado el sector 1. Y ahora se abre paso hacia el sector 2. ¡Atención, reclutas! ¡Exposición! Cuando usted diga, señor, estamos listos para partir. ¿Estás seguro de que alguien va a venir a un lugar como este, Megane? ¿Qué es esto? ¡Hemos vuelto al instituto! No podíamos salir de la ciudad ni tampoco podíamos quedarnos en el instituto. Ah, sí, Kamui. Cuánto tiempo sin verle. Me pregunto cómo leerán las cosas. No me extrañaría, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué me está sucediendo? Dicen que en Estados Unidos hay casas donde pasa lo mismo que aquí. Son grandes mansiones encantadas y sus dueños, antiguamente, alteraban la arquitectura lógica de la casa para confundir a los espíritus. A lo mejor aquí también ha pasado eso. Trabajar. 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 ¡Gracias!